Y este fin de semana finalizó en Plaza Mayor la Feria de Movilidad Sostenible Traffic. Allí Medellín y Brasil firmaron un convenio de cooperación en pro de la movilidad local y del país vecino. El acuerdo del gobierno de Brasil y la Alcaldía de Medellín tiene como base el intercambio de conocimientos de movilidad para la inclusión social. En este tema Medellín ya tiene experiencia con la multimodalidad que ofrece el sistema de transporte masivo. Medellín tiene como su piedra angular en sus principales transformaciones todo el sistema de transporte público, especialmente el sistema de transporte público tipo metro, lo que se ha venido generando desde la cultura, desde la educación, desde la apropiación en cada una de las zonas donde llega cualquier estación del metro. La apuesta de Brasil es mejorar su integración en los diferentes modelos de transporte y movilizar a los usuarios más frecuentes del sistema con la mayor economía posible, algo que ya ocurre en Medellín. Es poder proveer para los ciudadanos, para las personas, servicios de calidad y de movilidad, más que eso, la posibilidad de la inclusión social. Otra de las iniciativas destacadas por Medellín y que podrían replicarse en Brasil es el urbanismo que ha impactado la movilidad de la ciudad. Un acuerdo para que el gobierno de Brasil y la ciudad de Medellín puedan avanzar en prácticas de movilidad sostenible, en prácticas de urbanismo social y seguir consolidando cada vez mejores hábitos y comportamientos. El acuerdo fue firmado en el marco de la feria de movilidad sostenible Traffic, que se realizó en Plaza Mayor. Gracias. 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 Gracias.